Por sexta ocasión la Gobernación Departamental de Guatemala, a cargo de Iván Díaz López, hizo entrega de donaciones en efectivo y en especie a seis organizaciones encargadas de la atención integral de la población guatemalteca. El monto de las entregas asciende a 95.100 quetzales, de estos 78.000 fueron en efectivo y el resto corresponde a un vehículo con valor de 17.100 quetzales. La acción se realiza con base a las normas legales que rigen el actuar de los gobernadores departamentales, entre estas el decreto número 1610 del Congreso de la República, sobre las disposiciones para efectuar promociones comerciales e industriales. La normativa plantea que después de seis meses las empresas deben liquidar ante Gobernación Departamental los servicios de los eventos comerciales que organizan como sorteos. Ese producto es precisamente todos los sorteos o rifas y promociones que realizan las empresas comercializadoras en cuanto a lo que son los premios no reclamados. La ley cita que después de 180 días o seis meses las empresas deben de liquidar ante Gobernación Departamental, quien les ha otorgado estos permisos para que realicen estos eventos comerciales y de los cuales los ganadores pues no llegan a reclamar estos premios. De cuenta de esto, el día de hoy estamos nosotros beneficiando a Fundación Remar, a Esperanza de Vida, Ayúdame a Escuchar, a la Fundación Integral Girasoles, a la Asociación de Madres Desamparados, a la Asociación de Viudas de Pilotos y a Fundación Remar, en donde un total de premios al día de hoy que son más de 95 mil quetzales los que se han entregado. La misma ley faculta al Gobernador Departamental para enviar a las fundaciones de todo el territorio nacional en calidad de donativo todo aquello que no haya sido entregado por concepto de sorteos.